Aquí les traigo otro video más de Ofea Motors y pues en este video vamos a hablar sobre las bujías cuando salen del color de este anaranjado y pues aquí pues yo estoy arreglando mi Camaro, lo que pasa es que hace unos días noté que había perdido potencia entonces me dio por quererle checar la bujía y pues aproveché porque como mi compresor del aire acondicionado como pueden ver ahí, pues estaba haciendo ruido entonces ya tenía días que quería cambiarlo y dije yo pues voy a checar la bujía entonces noté que salió así, se alcanza a ver que está como anaranjadosa, parece que no se alcanza a ver entonces está anaranjadosa y cuando están anaranjadosas las bujías es lo que significa que está pasando humedad a la combustión y cuando pasa humedad a la combustión pues lo que causa es que pierda potencia el motor y puede a veces hasta que se calienta pero en mi caso pues no se calienta pero pierde mucha potencia entonces como yo a mi carro le iba a, pues lo que voy a hacerle, lo voy a modificar le voy a poner árbol de levas caliente, le voy a cambiar todos los cables a cables de alta potencia también le voy a poner high performance, lo que es la bobina y como se los digo las bujías, cables le voy a cambiar el cuerpo de aceleración a uno de 58 milímetros que sería uno ya más porteado más grande las compuertas, normalmente estos son de 48 milímetros entonces va a ser más grande, le voy a portear lo que es el araña, esta se la voy a portear y le voy a portear también las cabezas entonces voy a aprovechar para ponerle los empaques de las cabezas nuevos porque estas cabezas yo ya las había arreglado pero se me hace que los empaques no sirvieron son empaques baratos los que venden normalmente en las autopartes pero esta vez le voy a poner empaques de cabeza originales o de alta resistencia y pues vamos a ver que tantos caballos de fuerza aumenta también voy a ponerle headers, le voy a quitar lo que son los manifules y le voy a poner headers, headers cortos porque así le puedo poner los sensores de oxígeno es mucho mejor ponerle headers donde puedas ponerle los primeros sensores de oxígeno que le hace que le elimines el segundo pero los primeros siempre los debe de tener porque trabaja mejor así que amigos pues estaré subiendo más vídeos del progreso de esto como se los digo y pues vamos a ver que tan fuertes queda el motor pues yo tengo calculado que va a subir como a 400 caballos de fuerza y pues ojalá así sea y pues vamos a seguir viendo así que no olviden ver los vídeos estaré subiendo más y ya saben lo que significa la bujía cuando están anaranjadas significa que está pasando humedad y el carro va a perder potencia el motor va a perder potencia así que ya saben los veo pronto y no olviden suscribirse